¡Din nombre! Buenos días, buenas tardes. Hoy quiero hablaros de una cosa que sé que os preocupa mucho, sobre todo cuando estáis pensando empezar a estudiar polaco. Los que ya lo habéis empezado os dais cuenta que no es para tanto. Pero sirve para dar miedo. Y son los casos, los casos en polaco, la declinación, que es un fenómeno gramatical muy propio para todas las lenguas eslavas. La declinación nominal, el hecho de que los sustantivos, los adjetivos, algunos numerales, los pronombres, cambien su forma. Es algo que se puede entender a través del latín o del griego porque en castellano no existe. Hay algunas muestras casi arqueológicas que podría ser el caso de contigo. Decís con él, con ella, pero contigo y conmigo. Aquí hay un cambio, es decir, es de ti, cambia en tigo y mi en migo. Pero por lo demás no hay. La cerveza siempre es cerveza y el libro siempre es el libro. En polaco los nombres cambian. En principio, cada palabra, cada nombre, cada sustantivo tendría siete formas, siete variantes. Cada una equivaldría a un caso. Yo os quería tranquilizar con esto de siete casos porque sé que suena... Bueno, no, porque se utiliza como amenaza. Y no me parece bien que se utiliza una de las cosas más complicadas como amenaza porque hay otras cosas que el polaco lo tiene más sencillo como el orden de las palabras o falta del artículo o los tiempos verbales que solo tenemos... Básicamente tenemos tres tiempos verbales. Bien, entonces, de estos siete casos ya podéis quitar uno porque este, el primero, es el nominativo. Es el mismo que tenéis en castellano. Es decir, si tenéis algún caso es este. Este lo podemos quitar porque cada palabra que conozcáis, cada palabra que está en el diccionario, excepto los verbos, siempre los sustantivos y la familia de los sustantivos. Es decir, los adjetivos, los pronombres, etc. El nominativo ya os podéis dejar de preocupar. Y yo quitaría, para empezar, el séptimo, que es el vocativo. Porque el vocativo es el último y ya es un caso que demuestra vuestra elegancia del idioma y ya viene después de todo. Es decir, que si pasáis ese camino de los cinco casos, el vocativo vendrá solo y se utiliza en unos contextos muy determinados. Bien, si nos quedamos con cinco, yo creo que ya podemos estar más tranquilos. De estos cinco, los más guerreros serían cuatro. En el quinto, las terminaciones se repiten. Entonces, son los cuatro con los que en primer año normalmente ya tenéis contacto y ya los trabajáis bien, ¿vale? En este libro, en la gramática polaca de la que hablo en estos vídeos, presento estos casos a través de las explicaciones, por supuesto, pero también a través de los dibujos que he pedido que la ilustradora, Araceli Callado Pérez, me hiciera a propósito para ilustrar, para que veáis mejor, para que asociéis cada caso con alguna imagen. Bien, vamos a empezar por el primero, por el más fácil del que os dije, que también lo tenéis en castellano, que es el nominativo Mianovnik. Bien, sirve para nombrar las cosas que nos rodean y aparece siempre cuando el sustantivo es sujeto, o sea, cumple la función del sujeto en la frase. Vamos a ir entonces al último, que os dije que es el vocativo, que sirve para ser más elegante, yo diría es eso, para escribir un email y referirse a alguien y decirle bien bonito, pues, estimada señora. También para llamar a alguien de una manera más elegante, también cariñosa, si lo ponemos en diminutivo. Aquí tenemos el ejemplo, Dzień dobry pani Giuliani, Dzień dobry pani Natalio. Y ahora los cinco que yo considero esenciales para el primer año de polaco y de estudiar gramática. El instrumental, que nos sirve para decir quiénes somos, por ejemplo, jestem polkom, jestem hiszpankom, que también nos sirve para hablar del medio de transporte, por ejemplo, voy en bici, ya de roverem, voy en bus, ya de autobusem, y también para decir nuestra nacionalidad, lo que dice, y nuestra profesión. Jestem lektorkom, jestem nauczycielkom, soy profesora de polaco, soy docente. Este suele ser el primero en introducir los casos, también tiene las terminaciones muy agradables. El siguiente, que yo lo llamé el caso más polaco, que es el caso más omnipotente y el que aparece con mucha frecuencia. Si nos ponemos a adivinar, creo que este ganaría. El acusativo, biernik. Biernik va con los verbos más comunes, como jeść, pisar, czytać, pić. Y aquí hemos intentado plasmar esa función de biernik. Biernik es muy positivo y todo le parece bien. El siguiente es su hermano, su hermano genitivo, dopeunyacz. Vamos a ver dónde está dopeunyacz. Aquí. Dopeunyacz es el hermano menor, mayor, como queráis, pero es, si el acusativo biernik dice a todo que sí, el genitivo dopeunyacz, dice a todo que no, a lo mismo que no, y también es responsable de las partes. Y, yo creo que un truco bueno para los hispanohablantes es que el genitivo dopeunyacz es el gran amigo de vuestro de. Normalmente cuando en castellano aparece de, en polaco aparece dopeunyacz, en la palabra que sigue el de. Por ejemplo, pizza, pół pizze, la mitad de la pizza. La mitad de una pizza. Ya veréis, veis aquí mi falta del artículo en polaco. Un trozo de pizza. Este sería el más correcto, supongo. Bien, biernik y dopeunyacz, acusativo y genitivo van de la mano, van juntos. Y el mi favorito, que tiene muchas terminaciones, y básicamente depende de la preposición. Si los demás dependen más del verbo, los rige el verbo, este lo rigen las preposiciones. ¿Cuántas son? Una, dos, cinco preposiciones, que rigen miiçtzovinik, locativo. Aunque tenga muchas terminaciones y algunas alternancias en las consonantes, es el más fijo. Si aprendemos una terminación que acaba de tal manera, todas las demás palabras también acabarán así. Por ejemplo, Madrid, Madrid, estoy en Madrid, sería y estoy en Madrid, y todo que acaba con T como Madrid, en polaco en T, acabará en locativo en T. Internet, interneche, Alicante, no solemos declinar, no diríamos Alicante, 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 se quedaría igual. Meta, na meche, en la meta. Y el quinto, que os dije que ya, que se repiten muchas, muchas terminaciones del locativo en, en dativo, que se llama Tselovnik, y vosotros, para, para entenderlo mejor, lo tratáis como complemento indirecto, que esta sería un poco la pista, y sirve para las expresiones como, dar gracias a alguien, dar algo a alguien, es este alguien, a mi estudiante, y aquí aparece, el dativo, ¿vale? Este sería el quinto, de los, de los, más esenciales. No sé, si os he, tranquilizado a algunos, o, o lo contrario, espero que no, espero que no habéis pasado, más susto, y espero que os ha quedado, más claro, de lo que, son los casos en polaco, ¿vale? Gracias, dobitzeña.